Así pues, la pseudociencia en Estados Unidos es parte de una tendencia global. Sus causas, peligros, diagnóstico y tratamiento son iguales en todas partes. Aquí los psíquicos venden sus servicios en largos anuncios de televisión con el respaldo personal de los representadores. Tiene su canal propio, el Safe Friend Network, con un millón de abonados anuales que lo usan como guía en su vida cotidiana. Hay una especie de astrólogo adivino psíquico dispuesto a aconsejar a altos ejecutivos de grandes corporaciones, analistas financieros, abogados y banqueros sobre cualquier tema. Si la gente supiera cuántas personas, especialmente entre los más ricos y poderosos, van a los psíquicos, se caerían con la boca abierta para siempre. Dice un psíquico de Cleveland, Ohio. Tradicionalmente, la realeza ha sido vulnerable a los fraudes psíquicos. En la antigua china y en Roma, la astrología era propiedad exclusiva del emperador. Cualquier uso privado de estos poderosos artes se consideraba una ofensa capital. Procedente de una cultura del sur de California, particularmente crédula, Nancy y Ronald Reagan consultaban a un astrólogo para temas privados y públicos, sin que los votantes tuvieran conocimiento de ello. Parte del proceso de toma de decisiones que influyen en el futuro de nuestra civilización, están sencillamente en manos de charlatanes. De todas formas, la práctica es relativamente baja en América. Su tensión es mundial. Gracias. Gracias. Gracias.